El 100% de los pacientes previamente había recibido tratamiento con retinoico y con una antraciclina. Habían 5 pacientes en recaída molecular y 5 pacientes en recaída hematológica. La dosis que usamos de arsénico es la que se usa internacionalmente de 0,15 milígramos por metro cuadrado con una dosis máxima en el adulto de 10 milígramos diarios. El tratamiento fue diario hasta que logramos la remisión hematológica de los pacientes. El tiempo para lograr la remisión hematológica de esos casos fue de 47 días. Tuvimos algunos que ya los 38 días estaban en remisión, otros demoraron un poco más. Dos casos fallecieron durante la inducción. Uno fue, tuvimos que suspender el tratamiento por intensos cólicos abdominales que tuvimos que suspender. Uno de los casos fallecidos, sobre todo, fue el que falleció a los 13 días. Y las principales reacciones adversas que tuvimos en ese momento, bueno, como le había comentado, los cólicos abdominales. La hiperleucocitosis, pero no fue nada alarmante. 21 mil leucocitos fue lo más que tuvimos. Tres de ocho pacientes, o sea, de los ocho pacientes que siguieron vivos, tres tuvieron hiperleucocitosis. En cuatro pacientes se prolongó el QT, que sencillamente se suspendió el tratamiento por un máximo de tres días y regresó el QT a las cifras normales y continuamos el tratamiento. Después de posremisión, hicimos trasplante autólogo a cuatro pacientes, tres niños y un adulto. Y la sobrevida a los 24 meses de aquel entonces fueron de tres pacientes vivos. Infelizmente, uno de los casos de uno de los niños trasplantados falleció. Y esos pacientes, los otros tres pacientes, se encuentran en estos momentos vivos. Esta es nuestra pequeña isla. Aquí pueden ver. La Habana, por supuesto, como la ven acá. Aquí es donde está el Instituto de Hematología. Y, como ven, el profesor Alejandro ayer habló de eso, de que era muy lejos, sobre todo desde las provincias orientales a La Habana, hay más de mil kilómetros. Y, bueno, nuestra población, según el censo del año 2011, es de 11 millones aproximadamente, 11 millones 240 mil habitantes. Y tenemos nacionalmente un promedio de entre 30 y 35 casos nuevos de leucemia promoverocítica cada año. Ya después de haber obtenido la experiencia con la remisión, el tratamiento de los pacientes en recaída, ya decidimos empezar a usar el medicamento como droga de primera línea en el tratamiento. Soy muy honesto. Fíjense que este ensayo empieza en el 2008 y el anterior era desde el 2003. Es el LPM, el retinoico con antraciclina. Y porque era, principalmente yo, muy reticente. Si tenemos buenos resultados con el retinoico, ¿para qué vamos a entrar en otro problema? Pero, bueno, al fin nos dimos a la tarea de comenzar el ensayo. Y, bueno, nos propusimos algunos objetivos. Primero era evaluar si el dióxido de arsénico que se estaba fabricando en cuna, porque tenemos la referencia, por supuesto, del arsénico comercial y los resultados que tenían las publicaciones que nos estaban llegando, si era de utilidad en el tratamiento de la leucemia promoverocítica al inicio de la enfermedad. Y como objetivo específico, bueno, ver el comportamiento clínico-hematológico de los pacientes, identificar las principales reacciones adversas, determinar el tiempo promedio para la remisión y comparar la sobrevida con el protocolo LPM 2003, que habíamos tenido magníficos resultados de un 81% de sobrevida a los 5 años de evolución. Bien, ahí, bueno, hicimos un material y método, fue un estudio no aleatorizado, consecutivo, experimental y de coorte, en el cual se incluyeron 51 pacientes y comenzó en enero del año 2008 hasta diciembre del 2011. Fueron tanto pacientes niños como adultos y con las dos variantes clásicas, las dos variantes de promoverocítica, tanto la clásica como la microgranular. El tratamiento según el riesgo de los pacientes. Había un criterio de exclusión, como todo ensayo, los pacientes con diagnóstico que estuvieran de acuerdo en participar en el ensayo. Los de exclusión eran algunos pacientes, sobre todo adultos, que tuvieran alguna cardiopatía moderada o severa, demostrada por ecocardiograma y, por supuesto, los pacientes que no querían participar en el estudio. Los de salida, bueno, ustedes los ven ahí, algún paciente que tuviera alguna toxicidad grave salía del estudio. De esos pacientes, 51 pacientes, ¿qué cosa les hicimos? Nosotros hacemos el hemograma diario los primeros siete días. Ahora, si el paciente tiene la eucocitosis, lo hacemos con días alternos hasta que la cifra de la eucocito disminuye de 10.000. El mielograma lo hacemos al diagnóstico, por supuesto, cuando llegue el paciente, al final de la inducción, para comprobar que está en remisión hematológica. Hacemos otro mielograma al final de la consolidación, a la mitad del mantenimiento, o sea, en el segundo refuerzo, porque después les voy a presentar el esquema de tratamiento como es, al cuarto refuerzo y después lo seguimos haciendo cada seis meses durante tres años después del tratamiento suspendido. Los estudios citogenéticos, de biología molecular, perdón, los hacemos al diagnóstico, al final de la consolidación, que para mí es el estudio más importante para decidir si ese paciente está en remisión cito molecular, pasa al mantenimiento o sencillamente lo lleva a rescate. Hacemos estudios citogenéticos molecular al cuarto refuerzo y cada seis meses por tres años. Coagulograma, bueno, por supuesto, el diagnóstico y si el paciente no presenta CID, lo hacemos semanal. Si presenta CID, lo hacemos diario durante cuatro días y después lo seguimos haciendo días alternos hasta que termina la inducción. Toda la química sanguínea, creatinina, bilirrubina, la función hepática, función renal, lo hacemos en semanal y durante la consolidación y el mantenimiento cada dos meses. Electrocardiograma, días alternos o según el criterio médico por el problema para medir, sobre todo el QT. Ecocardiograma en los pacientes mayores de 60 años y dosificación de potasio y magnesio cérico dos veces por semana durante la inducción porque sabemos que el trióxido arsénico depleta de estos electrolitos. Ahora, el tratamiento. El tratamiento de inducción, esto fue general para todos los pacientes. Nosotros usamos pregnisona desde el día uno del tratamiento, del uno al veintiocho. ¿Por qué usamos pregnisona? Todo el mundo usa de exametasona. Muy sencillo. La pregnisona, cuando nosotros empezamos a tratar el retinoico, en el año 91, los pacientes con ácido retinoico no teníamos de exametasona. Empezamos a usar pregnisona y como nos fue muy bien con la pregnisona, ahora tenemos de exametasona pero seguimos usando pregnisona. Nos ha ido muy bien con la pregnisona. Concentrado de plaquetas para mantener la cifra de plaquetas, sobre todo los primeros días, por encima de 30.000 a 50.000. Plasma fresco congelado, igual, para mantener una concentración de fibrinógeno aceptable. Sulfato de magnesio y cloruro de potasio, semanal, por lo que había aumentado el escénico de plaquetas de potasio y de magnesio. Ahora, el tratamiento específico. Como había dicho, era un tratamiento según el riesgo. En los casos de riesgo bajo, o sea, los que debutan con menos de 10.000 leucocitos, solamente usamos arsénico a la dosis que había comentado, 0,5 miligramos por kilo por día, dosis máxima de 10 miligramos en el adulto, hasta la remisión hematológica. Pongo daunorubicina porque solo usamos daunorubicina si presenta así la leucocitosis. Ya el paciente pasaba de 15.000 leucocitos, usábamos tres dosis de daunorubicina. Con la daunorubicina nos pasa lo mismo, con la antraciclina. Cuando nosotros empezamos a tratar con retinoico y antraciclina, lo único que teníamos era daunorubicina. Nos fue muy bien con la daunorubicina y seguimos usando daunorubicina. Los pacientes de riesgo alto, igual el arsénico. Todas, yo lo aclaro, trióxido de arsénico. Por eso lo pongo todo, a los americanos le dicen alto y yo le pongo todo. Se acabó el problema. Y la daunorubicina la usamos a la dosis de 45 miligramos por metro cuadrado en los pacientes menores de 60 años, los días 2, 4, 6 y 8. Los mayores de 60 años, los días 2, 4 y 6 solamente. Y hasta la remisión hematológica, por supuesto, usamos el arsénico. Esto solamente los cuatro primeros días.